En estas fiestas de La Blanca te proponemos sustituir los vasos de plástico de un solo uso por uno reutilizable. Deposita un euro en tu primera consumición. Cambia de vaso en los locales adheridos al programa y si quieres, al final, podrás recuperar el euro depositado. De esta forma contribuiremos a celebrar unas fiestas ambientalmente más sostenibles. Es una iniciativa de Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria-Casteiz.